Señor, ¿y qué le diría a la gente que está afectada en las carreteras? Que les pido su comprensión, ahora sí, que ofrezco disculpas por las molestias que el combate a la corrupción ocasiona. Sé que no es fácil, pero es como nos ayudaron para casi terminar con el huachicoleo. Hubo, no hay que olvidarlo, bloqueos, tres semanas en donde la gente hacía colas en las gasolineras para poder abastecerse. Y aguantó, la gente resistió y los que se dedicaban a este ilícito hasta llevaron a cabo acciones de sabotaje, rompían los ductos para dejarnos sin combustible y la gente resistió, aguantó, nos apoyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!